Cariño, ¿dónde andarás? ¿Con quién te andarás paseando? Supe que vas a marcharte, por eso vivo en el trago Solo la muerte es ausencia Tú volverás a mi lado Dijiste, no volveré Cuando a partir te aprestabas Ya no me gusta este rancho Tus caricias son amargas Si es que mis besos te hirieron No pierdo las esperanzas Las nueces va a llorar truenas El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Los trenes por el riel van Los trenes por el riel vienen Debes sacar tu boleto Antes que caiga la nieve Porque yo cambio de vieja El último de diciembre Ya va a llegar chiquita Ya tú ves va a llorar truenas El viento seca las palmas Tu ausencia me da nostalgia El verde me da esperanza Que no nos sale viejos No te dispensar hoy Estamos felices de la vida de veras Por compartir con ustedes estos momentos Gracias, gracias Qué bonitos aplausos Qué bonita familia Muchas gracias